Mi corazón ha sido errado Pero aún le queda fuerzas para amar Y espacio para llenar Por eso estoy buscando un amorcito Porque yo soy el fiesterito enamorado Para bailar, para gozar Estoy buscando un amorcito Estoy buscando otro querer Estoy buscando un amorcito Estoy buscando otro querer Que me sepa valorar Que me sepa comprender Que me sepa valorar Que me sepa comprender El amor que yo tenía Con otro ella se marchó El amor que yo tenía Con otro ella se marchó No me supo valorar De mi amor ya se burló No me supo valorar De mi amor ya se burló Busco un amor sincero Y de corazón vuelo Que me quiera, que me ame Sin ninguna condición Que sea un amor bonito Y estar juntitos los dos Y amarnos para siempre Y nunca más separarnos No te prometo el mundo Pero si mi vida Y mi corazón Enterito Mi amor Mi amor Mi amor Estoy buscando un amorcito Estoy buscando otro querer Estoy buscando otro querer Que me sepa valorar Que me sepa comprender Que me sepa valorar Que me sepa comprender El amor que yo tenía Con otro ella se marchó El amor que yo tenía Con otro ella se marchó No me supo valorar De mi amor ya se burló No me supo valorar De mi amor ya se burló Busco un amor sincero Busco un amor sincero Y de corazón bueno Que me quiera, que me ame Sin ninguna condición Que sea un amor bonito Y estar juntitos los dos Y amarnos para siempre Y nunca más separarnos Que sea un amor bonito Que sea un amor bonito Y estar juntitos los dos Y amarnos para siempre Y nunca más separarnos Y este pasito lo baila En todo el Ecuador Así, así, así me gusta a mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!